Como decíamos, estamos con Matías Lano Yrigoyen, fundador de Rakut, con un tema que para los que nos dedicamos a las ventas es súper interesante, muy actual, el tema de inteligencia artificial aplicada a los negocios, pero vamos de paso Matías. Matías, buenas tardes, gracias por estar. ¿Qué es Rakut? Contanos. Estás muteado, es una de las remeras que vamos a imprimir en cualquier momento. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo todo bien? Un placer estar acá. Bárbaro, buenísimo. Te cuento un poco, Rakut es una plataforma, o sea, en realidad es una empresa que se dedica a buscar soluciones para los negocios a través de productos. Tenemos dos productos, uno que ya está lanzado hace un poquito menos de un año y otro que lo estamos lanzando en las próximas semanas. Pero básicamente nuestro primer producto es un, diría que es un concentrador de información, lo llamamos Cloud Desktop porque es una especie de escritorio de la nube donde tenemos una forma fácil de acceder a todas las cosas que utilizamos habitualmente en el día a día y que están dispersas en la nube. Es como un atajo rápido para esto que también nos permite compartirlo, interactuar y trabajar en conjunto con otras personas. Y por otro lado estamos lanzando otra plataforma que es una plataforma de un asistente de inteligencia artificial que tiene tres usos. Uno es de organización interna de información para empresas, o sea, de búsqueda de información dentro de contenidos. Y las otras son externas, una es de soporte y atención al público y la otra es un chat de ventas enfocado a generar leads, conversiones o lo que fuera a través de la interacción con la inteligencia artificial. O sea, básicamente en un pequeño pantallazo, eso es lo que estamos brindando desde RACUD. RACUD podría llegar a decirse que es cuando tenemos esos escritorios donde tenemos muchos accesos pero los tenemos todos juntos en una misma plataforma, ¿no? Totalmente, eso es RACUD Cloud Desktop. A ver, te cuento un poco cómo surgió. Yo venía con mi cofundador Ignacio, veníamos trabajando en un proyecto anterior, que era una plataforma de inteligencia artificial para marketing. En un momento tuvimos que decidir cerrar esa plataforma porque no estábamos logrando los objetivos que queríamos. Y cuando me puse a pensar en mi nuevo proyecto, uno de los problemas que tenía era que tenía mucha información dispersa por todos lados, accesos a distintas plataformas de clientes, de partners, de proveedores, de lo que fuere. Y dije, tiene que haber algo que me ayude a tener todo unificado, centralizado, de una forma visual, que pueda accederlo fácil y que lo pueda compartir con mis equipos de trabajo. Porque si de golpe yo tengo todo mi tablero armado y tengo todas las herramientas que son súper importantes, me gustaría poder, que si alguien empieza a trabajar conmigo, les pueda pasar un link y ya tenga todo armado y todo estructurado de la forma que lo armé para poder tener todo al alcance de la mano. Con esa idea y ese concepto arrancamos a trabajar. Esto fue, diría, fines del 2022. Y bueno, para, creo que el primer trimestre del 2023 ya estábamos lanzando el MVP, la versión de prueba. La plataforma actualmente tiene un modelo que es, o sea, el freemium, la versión gratuita es muy poderosa. Y después hay una versión paga con la que estamos experimentando y agregándole algunas features adicionales. O sea, que crecieron de la mano de la pandemia tratando de buscar soluciones integradoras, ¿no? ¿Y quién es el público objetivo? ¿Hacia dónde va orientado RAKUT como solución integradora de simplificación, no? Me imagino por qué esto implica, o el objetivo es no pérdida de tiempo, optimización de los recursos, mayor transparencia en el acceso, mayor practicidad. ¿Va hacia esos objetivos y a qué tipo de público va? Está buenísimo. Mirá, cuando arrancamos, arrancó como buscar una solución a un problema que teníamos. Sin pensar un público, sino pensar, bueno, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo soluciono este tema? Y después fuimos viendo y empezamos a ver como distintos casos de uso que se iban dando en la plataforma. A medida que la gente iba entrando, fueron como surgiendo distintos casos de uso desde, no sé, el poder compartir links en grupos de WhatsApp, todos centralizados en un solo lugar, el poder hacer onboarding para equipos de trabajo, ese es uno de los casos de uso más fuertes, el poder, por ejemplo, organizar material de clases, en un momento vimos, fue muy curioso, pero de golpe estábamos, o sea, yo soy obsesivo, trabajo en marketing digital hace más de 20 años, yo soy un obsesivo de las métricas y los indicadores, y veíamos todos los días, o sea, seguimos mirando todos los días los usuarios, de dónde venían, los casos de uso, etc. Empezamos a descubrir que de golpe empezamos a tener un crecimiento muy fuerte en Italia a través de un profesor que había publicado cómo usaba la herramienta en su blog, mostrando cómo podía ser una herramienta para organizar los contenidos para una clase, por ejemplo, que no era el caso de uso que habíamos pensado originalmente, pero tenemos muchos usuarios que están en el área de docencia y que utilizan la herramienta para compartir los accesos con sus alumnos, o los materiales de clase, etc., o incluso para sí mismos, para organizarse y tener el material a la mano. El caso de uso principal es el que te decía anteriormente, el caso de onboarding y trabajo en equipo dentro de empresas. Estamos trabajando en una versión que está en beta cerrada hace un tiempito, que lo estamos probando con tres empresas, para hacer onboarding a los equipos y organizar todos los contenidos y el material interno. Una de las cosas que nos fue pasando con esto fue que a medida que íbamos agregando funcionalidades, una de las funcionalidades que le sumamos o que le empezamos a agregar era un chat inteligente basado en modelos de LLM de inteligencia artificial y lo que vimos es que, nada, nos está quedando demasiado bueno como para que fuera una función el producto. Entonces, y también cuando hablábamos con la gente con la que le contábamos lo que estábamos haciendo, y todos nos decían, che, me interesa mucho este producto. Entonces desarrollamos un producto aparte que se llama Rakuta Assistant, está en la página, la plataforma que es cloudestop es rakut.com y esta otra es rakut.ai. Todavía no lo lanzamos al mercado, estamos haciendo algunas pruebas. Pero bueno, este chat lo que tiene es que continúa con el objetivo y la labor que tenemos como compañía de ayudar a ser más eficientes a las empresas y organizar la información, brindando todo el poder de la inteligencia artificial para dar soporte tanto interno como externo y también le agregamos una versión más orientada a las ventas. Imagino que ese tipo de tecnología aplicada a las empresas, o bien para el lado del soporte técnico, imagino atención al cliente, respuestas inmediatas a través de la omnicanalidad, imagino trabajando la inteligencia artificial en todos esos frentes. ¿Vamos para ese lado con el desarrollo, con la innovación? Totalmente, totalmente. A ver, nos pasaron varias cosas. Cuando empezamos a desarrollar el producto, una de las cosas que veíamos es que cuando uno utiliza tal vez ChatGPT o cualquiera de los celulines, Lama o Cloud o no sé, cualquiera de las versiones que hay disponibles en el mercado, había un montón de fallas en las consultas. Entonces, como nosotros queríamos que nuestra herramienta funcionara bien, nos pusimos muy enfocados en solucionar esos problemas. Lo que vimos es que en el mercado general hay mucha competencia, hay muchas herramientas que hacen cosas similares, pero que la mayoría no habían logrado resolver esos problemas básicos. Entonces, veíamos casos donde de golpe vos hacías una prueba con una de estas plataformas, le preguntabas, no sé, la plataforma era de soporte de una empresa en particular, y vos le preguntabas por un competidor y te decían que sí, que el competidor era mejor que la empresa y no debería darse sus casos. O te le pedían, no sé, escribí un poema sobre una ballena y te escribí un poema sobre una ballena. Y la verdad que tampoco vos estás, o sea, se supone que el asistente tiene que ser un asistente con un fin específico y no algo que te puede hablar cualquier cosa, porque para eso ya está ChatGPT o están otras plataformas que son chat generalistas. Entonces lo tratamos de hacer muy simple, fácil de usar, muy fácil de implementar, y sobre todo que funcione muy bien en cuanto a la curación del contenido. O sea, que uno se pueda quedar tranquilo de que la plataforma no va a responder nada que no esté dentro del contenido que está aprobado o que está subido para que la plataforma pueda responder. Para buscar eso, evidentemente, el desarrollo del producto debe tener su complejidad, ¿no? Para que no se derive a lo que habitualmente usamos como chat de inteligencia artificial, sino orientada a la prestación de servicios. Ahora, ¿cuáles son los principales síntomas o dolores que ustedes detectaron en las organizaciones? Imagino que es un producto, un servicio, no solamente para las grandes empresas, también para las pymes, para aquellas pymes que tengan algún tipo de plataforma de clientes, de servicios, ¿cuáles fueron los principales síntomas o dolores que detectaron para decir, ok, este servicio va a dar respuestas a qué? Mirá, lo que empezamos a ver y lo que tenemos un poco como mantra, yo soy muy fundamentalista de la eficiencia y de los números, entonces lo que empezamos a ver es que en muchas empresas se perdía mucho tiempo en resolver problemas tontos. O gente respondiendo 200 veces por día a las mismas preguntas, o información que no se encontraba porque estaba, pero nadie sabía bien dónde, o versiones distintas de información, que si le preguntás a uno te dice una cosa, si le preguntás a otro te dice otra. Entonces, lo veíamos en casos propios, lo veíamos en amigos, formó parte de varios grupos de empresarios y emprendedores, y es como un tema también a veces recurrente de, bueno, estamos poniendo mucho tiempo en cosas muy tontas, y una de las cosas que nos permite la inteligencia artificial es acelerar y hacer más eficiente todo esto. Entonces, ahí entendíamos que había un punto de ventaja muy fuerte. Si yo hago que una persona, en vez de tener que usar cuatro horas del día en responder preguntas, utilice una hora del día y tenga todo el resto del día libre para hacer otras cosas, porque todas las preguntas que antes le llevaban tres horas las puede responder una plataforma de forma automatizada, la verdad que estoy generando una ventaja muy importante a nivel de costos, a nivel de eficiencia, etcétera, porque aparte me puedo asegurar de alguna manera que la información que va a dar esa plataforma va a ser la información correcta y no va a haber divergente. No, y además generando un nivel de experiencia positiva con la empresa, con el servicio, superadora, ¿no? O sea, hoy la eficiencia en la rapidez y en la exactitud de las respuestas mejora la experiencia con el cliente en ese sentido. Totalmente, totalmente. La idea de RACUT y de esta herramienta que entendemos todavía no está lanzada es comercializarla en Argentina, en Latinoamérica. ¿Cuáles son los escenarios de expansión de parte de la plataforma? Es una buena pregunta. Yo hace tres años que me vine a vivir a Estados Unidos. Estoy instalado en Florida, en Orlando. Algunos de los clientes de pruebas con los que estamos trabajando son de acá, pero también estamos trabajando con algunos casos de Latinoamérica. La idea es como ir trabajando en distintas industrias, ir creciendo mercado a mercado. Por ahora estamos, a ver, probablemente de acá a un mes más o menos la vamos a hacer abierta y cualquiera la va a poder contratar a través de la web, con lo cual eso va a permitir que empiece a haber casos de uso diversos, pero nuestro foco comercial y acompañamiento va a estar principalmente en Latinoamérica y en algunas industrias como para ir creciendo y después ir haciendo algunas pruebas también en otros mercados. ¿Qué verticales de industrias serían los de mayor focalización para la plataforma? Mirá, todavía estamos experimentando y probando algunas cosas. Vimos que hay un potencial muy grande en empresas de servicio que tienen una gran cantidad de operadores y mucha documentación y manuales de información que ya lo tienen digitalizado, o están en PDFs o en un intranet o lo que fuere. Hoy en día la plataforma funciona súper fácil. Le subís un activo PDF, le subís un link de un video en YouTube y te lee el video y te puede responder y contar cosas de lo que había en el video. Entonces es como muy, o una página web también, ¿no? Es muy intuitivo y muy fácil de usar en ese sentido. Entonces, prácticamente cualquier industria donde haya contenido documentado que sea de consumo recurrente es un potencial. Todavía no tenemos, o sea, estamos en la etapa de fine tuning, de tratar de entender cuáles son las primeras industrias sobre las cuales vamos a apuntar. Y seguramente cuanto más tráfico tenga de contacto con proveedores o con clientes, más atractivo va a ser la herramienta, seguramente. Totalmente, totalmente. Para ir redondeando la entrevista, porque íbamos a charlar cinco minutos y ya van como casi 18 más o menos, los próximos pasos o fechas de lanzamiento de estas novedades, mitad de año, ¿es una variable posible? No, mirá, en teoría, si todo va bien, el 15 de abril ya tendríamos que estar lanzando la versión... Ah, muy próximo, muy próximo. O sea, ya tendríamos que estar haciendo lo público. Estamos con algunos pequeños ajustes, probando con estos clientes de prueba, que son los que nos dan el feedback, sobre todo, porque cuando uno lanza una de estas plataformas, muchas veces hay cosas de usabilidad que no tienen en cuenta. Entonces, los primeros clientes son los que te dicen, che, te haría buenísimo tener un botón acá para hacer tal cosa, o que me haga por subir tal tipo de archivos, ¿no? Y vos no lo tenías en radar. Entonces, aprendimos mucho hasta ahora en el periodo de pruebas que estamos haciendo con estos clientes. Entonces, ya estamos casi listos como para abrir el juego. Estamos buscando tal vez uno o dos clientes de prueba más como para hacer algunos testeos. Y después ya hacer el lanzamiento más masivo. Para ir al ruedo. Matías, muchísimas gracias por el tiempo. Tal vez hablemos un puntito más adelante, a ver cómo viene la experiencia de rodaje de Rakut y con toda esta inteligencia artificial puesta en negocios y en marketing. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias. Bueno, pasó nuestro primer entrevistado de esta séptima temporada. Vamos a...